Una intervención social poco ortodoxa se llevó a cabo para sensibilizar a los trabajadores de salud, poniéndolos en el lugar de una persona con discapacidad. Ellos usaron una silla de ruedas, un bastón guía para personas invidentes, muletas, andador para adultos, y caminaron por las calles cercanas al Hospital Daniel Alcides Carrión, experimentando las dificultades que atraviesan las personas con habilidades diferentes al transitar por las vías de una ciudad que aún no está preparada. El objetivo de esta dinámica es sensibilizar en primer lugar. El personal de salud está sensibilizado, pero es diferente cuando el personal de salud se pone en el lugar de la persona con discapacidad. Lo que hemos querido hacer hoy día es que cada personal de salud, que son mis padres, que trabajan a nivel de la región, ellos puedan ponerse en el lugar de la persona con discapacidad. Algunos transeúntes, al notar la presencia de una persona con discapacidad, inmediatamente brindaron su apoyo para cruzar la pista, subir la vereda o recogerlos en los vehículos de transporte. Sin embargo, no fueron todos. La mayoría de las personas mostró su indiferencia y en el caso de una persona en silla de ruedas, tuvo que esperar hasta 30 minutos para que un taxi lo recoja. A ver cómo la sociedad reacciona ante esto, cómo la sociedad estamos preparados para esto, porque ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, cuando han cruzado acá no tenemos un semáforo. La sociedad no está preparada, no tenemos un semáforo y hay una dificultad para poder cruzar. A ello sumamos la falta de semáforos, rampas de acceso para las personas con habilidades diferentes. Recuerda, la inclusión para las personas con discapacidad es tarea de todos.